¡Eh! ¡Valo allí! ¿Eso así? Gracias por ver el video Di lokasi Mata lalang Kebetulan beliau menelpon saya Untuk Melihat secara langsung Udangnya Yang memakai Produk Nasa khususnya Ton Tapro atau tangguh Dan fiterna Sudah sampai Di Tambaknya Biasa kerjaan yang naik nyombok Hah? Pusin nih Eh gini ji Iya suuk di Itu Eh balu ji Bias? Loh jemun larang? Hah? Loh jem halang Nga Nodres uno Loh jemun tamah Loh eh? Ya Loh jemun lelikmengone pide hoy ¿Para la imagen ya? ya 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 ini umur 65 hari size 70 wow Bien, ahora vamos a mirar Kira-kira Berapa size Umur 65 Sincronización ¿Qué es lo que más? Ya, yo voy a hacer ¿Qué es lo que más? Yo voy a hacer Ya Ok ¿Qué es lo que más? Ah, ok Es que es que me gusta de la casa. Sí, se me gusta, te lo que me gusta. Se me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Sí, no, no, no. Gracias por ver el video.